...por los cuernos y tras los dimes y diretes que enfrenta con su ex Giovanni Medina, ha encontrado una forma de salir adelante y esa es trabajando. No es fácil venir y, ¿sabes? Pero yo cuando estoy en un escenario es mágico, es mi terapia y mágicamente se me quita todo eso y pues obviamente me bajo y regresas a la realidad, pero estoy tranquila, estoy bien como mujer, como madre que trabaja y todo se lo estamos dejando al equipo legal. El bombón asesino agradece a su público las muestras de apoyo que ha recibido en esta situación, pues es una madre soltera que trata de sacar adelante a sus hijos. Le agradezco a todo el público su apoyo y a todas las mujeres que se han solidarizado al ver estas atrocidades. Si no fuera por estos momentos y por los momentos con mis hijos, yo creo que ya hubiera yo desertado de esta situación. De la vida, no, no te creas, siempre hay que salir adelante y luchar, pero pues gracias a Dios siempre hay cosas bonitas como esto, cuando hay tempestad por otros lados y es lo importante.